La Comisión del Agua del Congreso del Estado aprobó el dictamen donde se integró formalmente el Consejo Hídrico Estatal, para el periodo comprendido después de la publicación de la toma de protesta de los integrantes en el periódico oficial del Estado, al primer periodo ordinario del primer año del ejercicio constitucional de la próxima legislatura. Las personas que fueron elegidos para conformar el Consejo Hídrico son Viridiana Mena, Paulina Juliana Amador, Gabriela Aguirre, Sofía Lobo, Miguel Antonio Jaimes, Filiberto Grimaldo, Edgar Hilario Piña, Rodolfo Cisneros, Jonathan Abram Quintero, Jorge Flores Rodríguez y Adriana Aldred Rodríguez. Opuestas de infraestructura, de actividades como la cultura del agua, una serie de actividades que llevarán dentro de este Consejo para el beneficio de los potosinos. Créeme que todos los que hoy quedaron dentro del Consejo Hídrico tienen una experiencia enorme y harán muy buen papel en este Consejo Hídrico. Hoy se conformó el Consejo Hídrico y posteriormente se les tomará la protesta por el Consejo Hídrico. Además se informó que una vez que se establezca formalmente la fecha de la sesión ordinaria donde tomarán protesta, este Consejo Hídrico les comunicará de manera oportuna la designación que corresponde a la ocupación de la Presidencia, la Secretaría, cinco vocales y cuatro suplentes, cargos que serán honoríficos.